El programa Aprender y Emprender 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 De una tragedia De vida porque además el perder a un hijo yo creo que es una de las cosas más espantosas que puede un ser humano vivir, ¿no? Exactamente. Entonces a partir de esa experiencia de la muerte de su hijo, a los pocos meses él es diagnosticado con cáncer de testículo. O sea, no solamente pierde a un hijo, sino está a punto de perder su propia vida a través de su salud. Exacto. Entonces a él le llama mucho la atención de que como él es médico, él sabe los riesgos, etcétera, del cáncer. Ajá. Y él dice, pues es que yo no me expongo a ningún tipo de alimentación, ni a ningún tipo de toxicidad, ni nada. ¿Por qué le está pasando eso, no? ¿Por qué es esto, no? Claro. Entonces él empieza como a indagar con sus propios pacientes y empieza a investigar y les empieza a hacer algo como una pregunta que muchas veces ya los médicos ya no hacen, ¿no? O sea, es decir, bueno, viene el paciente a mi consulta y cuénteme de su vida, ¿no? Que eso normalmente los médicos no lo preguntan y además nosotros como que sí nos podríamos sentir un poco incómodos, ¿no? Claro, claro. Que nos lo dijeran, que nos lo preguntaran. No es lo normal que un médico llegue y diga, cuénteme de su vida. Claro, claro. Qué interesante. Entonces, bueno, los pacientes empiezan a contar, pacientes de oncología, con algún cáncer ya diagnosticado, y empiezan a contar acerca de sus meses pasados, ¿no? Ajá. Y empieza él a ubicar que todos los pacientes han tenido un evento altamente traumático. Ok. Entonces, él empieza a investigar, obviamente es como primero una aproximación como muy teórica. Ajá. Y de repente él empieza también a investigar la parte de radiología. Él empieza también a investigar en las tomografías cerebrales de los pacientes. Claro. Y él se encuentra en una pequeña, pues, casualidad, ¿no? Ajá. O sea, de repente él empieza a revisar las tomografías y empieza a ver algunas como marquitas ahí que aparecen, ¿no? Ajá. Entonces, le dice al técnico de la máquina, oye, esas marquitas que son, que aparecen ahí, son como, ah, sí, esas pasan en todas las tomografías, es una cuestión de la máquina. Es como cuando sacas una foto y salen las manchitas, etcétera, pero, oye, no, pero es que esto es algo muy, muy, muy particular, ¿no? Ajá. Vamos a hacer una prueba, vamos a girar la cabeza del paciente, si la manchita se queda en su lugar. Es la máquina. Es la máquina, pero si se va junto con el paciente, es el que está en el paciente. Es algo que está en el cerebro del paciente. Sí, sí. Y... Increíble. Hacemos esa prueba y pacto, hacemos esa pequeña pruebita y entonces la manchita se mueve, ¿no? Entonces, empieza él a ubicar en qué parte del cerebro empiezan a salir esas manchitas, en relación al diagnóstico del paciente y en relación también a la historia de la vida del paciente. De lo que está platicando y todo de una manchita que él supuestamente era una manchita de una máquina. A mí me acaba de ocurrir esta tragedia de mi hijo, ¿no? Entonces, me acaban de diagnosticar cáncer de testículo, entonces, ¿qué está pasando también en mi cerebro? Claro. Se empieza a hacer como este tipo de relación. Entonces, él empieza también a descubrir un lenguaje biológico, ¿no? No sé si podamos tener la primera imagen. Se va. Porque él empieza a descubrir como una mirada clínica, no tanto como con el paciente... Es la primera, ¿la primera? La primera. Esa, mera. Él empieza a descubrir que antes que personas somos mamíferos. O sea, que venimos de un origen evolutivo. Exacto. Y que compartimos un aprendizaje también evolutivo con todas las especies. Digamos que en la ramita de los mamíferos, digamos, ¿no? Nosotros somos como la punta de lanza en la evolución. No significa que somos la especie más evolucionada, porque eso sería muy arrogante. Sí. Digamos, pero dentro de esa línea, así como hay muchas líneas de evolución, de árboles digitales, de todo esto... De toda la naturaleza, claro. Pero tenemos un aprendizaje, ¿no? En donde la evolución todo el tiempo nos ha permitido desarrollarnos y adaptarnos a nuestro entorno y ante situaciones que la misma vida, en el mismo entorno nos va poniendo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí surge como una pregunta. Muchas veces cuando nos diagnostican una enfermedad cualquiera, ¿eh? Desde una gripa hasta un cáncer, pues nos pueden explicar el por qué, el cómo, pero muy difícilmente nos hacemos una pregunta que es el para qué. Sí, yo normalmente no digo, ¿para qué tengo gripa? Exacto. No es algo con lo que yo me pregunto, sino, ay, ya tengo gripa, ¿cómo me sangro, cómo me alivio, qué me tomo? Exacto. Pero nunca, ¿para qué me está sirviendo esta gripa? Exacto. Nunca reflexiono para qué me está sirviendo esta enfermedad específica, ¿no? Para qué tengo diabetes, para qué tengo cáncer en la vejiga, para qué tengo cáncer de próstata, etcétera. Exacto. ¿Cuál es el sentido, no? Ah, el sentido que tiene esto en mi vida. Exacto. ¿Para qué a nivel biológico también? Claro, claro, porque todo, todo, somos vios, vivas, ¿no? Exacto, exacto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces, en esa pregunta, pues todo el tiempo estamos reflexionando acerca de lo que también pasa en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en nuestras funciones que tiene cada órgano, ¿no? Si la comida me hace daño, quiere decir que entonces esto tiene mucha más lógica de la que nos podríamos imaginar, ¿no? Exacto, y más como en el ejemplo que ponemos ahí del doctor Hammer, en su cáncer de testículo, a raíz de una pérdida de uno de sus hijos. Esa tristeza profunda. No es una cuestión solamente emocional, digamos, la emoción es simplemente la consecuencia de, pero atrás de la emoción, porque nos podemos ir con la finta de que las emociones son la causa de las enfermedades, y no es así. No. No es así. Ok. Ok, muchos pensamos eso. Muchos pensamos eso, pero no, es todavía mucho más atrás de las emociones, es una cuestión más biológica. Es decir, en este caso el doctor Hammer sufre una pérdida, él como macho y como líder de esa manada que es su familia. Claro. Y pierde un miembro de su familia muy importante. ¿Qué pasa a nivel biológico? Una manada en el reino animal, nosotros que somos también incluidos en ese reino animal, una manada que de repente pierde miembros de especies de esa manada, es una manada vulnerable ante los depredadores. Claro, sí es cierto. Entonces, dejan de ser un conjunto que se puede defender. Exacto. Entonces, en ese shock que recibe el doctor Hammer ante esa pérdida, su cerebro manda una señal a sus testículos, a su tejido, ¿no? Claro, el que es el reproductor. Para proliferar células. Es decir, esto urge, necesitamos reponer. Reproducir, reponer lo que se nos está perdiendo. Exacto. Entonces, necesito. Mira qué interesante. Proliferar células para que seas mucho más fértil y puedas tener mucho más chance de reproducirte para recuperar ese miembro que se acaba de tener, ¿no? Entonces, obviamente ahí es donde se empieza a cambiar el paradigma de lo que entendemos como cáncer. Por supuesto. Porque el cáncer, como lo entendemos desde la palabra, ¿no? La palabra cáncer significa cangrejo. Cangrejo, exacto. ¿No? Entonces, es algo que ahí, que de repente las células se vuelven locas, sin ningún sentido, sin ningún para qué, ¿no? Porque así es el cangrejo. No tiene sentido. Y tenemos la óptica como seres humanos que, aparte de eso, es algo maligno. Sí. O sea, en nuestra óptica siempre dividimos las cosas en buenas y en malas. Pero en la naturaleza no hay esa división. La naturaleza no puede pensar en mal o bueno, ¿no? Exactamente. O sea, si pasa algo es porque hay un para qué, hay un sentido. ¿Para qué? Exacto. Claro. Entonces, así podemos ir como con todas las enfermedades. Siguiente imagen, por favor. Entonces, en la naturaleza, los animales siempre se enfrentan a conflictos, ¿no? Ya sea conflictos de territorio, conflictos, por ejemplo, de separación. Sí. Conflictos en cuanto a que ya no tengo alimento. Ajá. Ya no tengo... Sobre todo eso. Me falta el aire, ya tengo un conflicto ahí, ¿no? De sobrevivencia. Me estoy asfixiando, me estoy... Ajá. Un conflicto de pérdida, o sea, un conflicto de confrontación territorial con alguna persona, con algún otro miembro, ¿no? Sí, con algún otro miembro de la familia, de la sociedad, de mi entorno, ¿no? Por supuesto. Entonces, toda la vida en todas las especies tienen la finalidad de sobrevivir. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, todo el tiempo no es tanto que el más fuerte es el que sobrevive, sino a veces es el más hábil, el más flexible, el que puede resolver sus conflictos. Sí, porque nosotros normalmente tenemos la tendencia de decir, sobrevive, porque todo es sobrevivencia, la sobrevivencia es el más fuerte. Exacto. Esa es una idea que tenemos prácticamente todos en la vida. Exacto. O sea, ha sido, ese ha sido básicamente el paradigma. Claro, claro. Solamente sobrevive el más fuerte. Claro, claro. Y muchas veces la naturaleza, pensamos que la naturaleza es una... Que así es. Es muy bondadosa. Y sí, a veces sí la es. Claro, y que además la naturaleza no sigue. Pero la naturaleza dice... No, nosotros la seguimos a ver. Exacto. Y la naturaleza dice, a mí me interesa tener miembros de especies aptos, hábiles, que puedan resolver conflictos. Claro. Porque vamos evolucionando. La evolución no ha parado. Exacto. Sí, no, 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 por supuesto. Miembros de cualquier especie, especies también que se han extinguido. Sí. Inclusive nosotros como especie, si no agarramos la onda, también podemos correr con el mismo, la misma suerte. Con la misma suerte, claro. Si no estamos resolviendo los conflictos, la naturaleza dice, no me sirves. No me sirves. Te tengo que reciclar. Adiós. Exacto. Entonces, así como vemos que hay conflictos en el reino animal, también nosotros tenemos conflictos, ¿no? En nuestra vida diaria. Sí, por supuesto. Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de cuando vas en el tráfico. En el coche, sí. Y tienes tu coche que es como tu territorio, tu cerebro lo interpreta así, tu biología, y de repente se cierra otro macho, ¿no? Ajá. Que te está invadiendo y te está confrontando, ¿no? ¿Qué señal está en tu percepción, está generando en tu cerebro, en todos tus órganos? Agresión, claro. Y qué señales y qué cosas están activando en tu cuerpo para poder enfrentar y confrontar a ese otro miembro de otra especie o de tu misma especie en tu mismo territorio que te está confrontando. Que te está confrontando, claro. Entonces, ¿qué situaciones empiezan a provocar en tu cuerpo? Cuando hay una discusión de pareja, un conflicto de pareja, un conflicto sexual, un conflicto territorial, o sea, así como hay un territorio físico que puede ser mi casa, mi trabajo, cuerpo, también la pareja, ¿no? Este, a nivel biológico. Sí, que además es una parte muy importante en todo nuestra área físico-biológica. Exactamente, a nivel biológico, tanto el macho como hacia la hembra y la hembra hacia el macho, hay una relación también de territorio sexual, ¿no sabes? Claro. Me pertenece, me pertenece, necesito defenderlo, necesito, ¿no? Entonces, también hay reacciones cuando ese territorio se ve amenazado. Por supuesto. Entonces, digamos, ya cuando hacemos ese cambio de chip, de pensarnos también como mamíferos y de qué conflictos me cuesta trabajo en mi vida resolver, y lo vamos ligando también a qué tipo de enfermedades. Estoy teniendo debido a... Recurrentemente, o sea, hay veces que las gripas, hay veces que las infecciones estomacales, hay veces que los alpullidos en la piel, hay veces que, ¿no? O ya algo mucho más grave, entre comillas, como un cáncer, etcétera, ¿no? ¿Qué está queriéndome decir mi cuerpo? Una esclerosis múltiple. Una esclerosis múltiple. O una esclerosis de cualquier tipo, ¿no? Exacto. ¿Qué me está queriendo decir mi mamífero interno? Artritis, que tenemos hoy por hoy, diabetes que tenemos hoy por hoy a la orden del día. Entonces, lo que hace Hammer, el doctor Hammer, es hacer toda una investigación de todas las enfermedades. Empieza primero por los tipos de cáncer, pero después se extiende a todas las enfermedades y empieza a hacer una relación muy, muy impresionante. Siguiente imagen, por favor. Hace una relación entre el cerebro, entre la psique, que es, digamos, la mente, la alma, etcétera, como lo podemos llamar, y el órgano. Claro, para poder relacionarlo. Entonces, en esa triada, él empieza a ubicar qué pasa en el cerebro con cierta enfermedad, qué pasa también en la psique, en la situación de cómo está viviendo esa persona, ese conflicto en su percepción, en sus creencias, en su forma de resolver o dificultad de resolver cierto conflicto, y lo que está también ocurriendo en el órgano. En el órgano que va hacia ese determinado pensamiento, que rige, vamos a llamarlo de alguna manera, esa determinada situación. Y siempre en un contexto biológico, en un contexto mamífero, en nuestra forma de desenvolvernos en la vida. Exacto. Siguiente imagen, por favor. Entonces, eso es lo que les comentaba de lo que descubre Hammer, que eso es como lo que descubren las tomografías cerebrales. A lo mejor no sé si se alcanza a ver, pero aquí se alcanza a ver una, como unos anillos concéntricos. Sí, como. Se le llama DHS porque él nombra en honor a su hijo, se llamaba Dirk, ¿no? ¡Ay, mi vida! Entonces, es Dirk Hammer syndrome. ¡Wow! Ya tenía el nombre, el síndrome de Dirk Hammer. Ok. Entonces, él empieza a descubrir que dependiendo de qué área en el cerebro, corresponde también a un tejido, ¿no? De nuestro cuerpo, y ese tejido corresponde también a un órgano. Exacto. El tiempo en televisión es increíble, pero lo vamos a dejar aquí en una pausa porque nos va a seguir explicando el doctor cómo funciona esto. En un momentito regresamos para continuar este maravilloso tema. Gracias. 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 Entonces, lo que él empieza a descubrir es que en el 100% de los casos, en el 100% de los pacientes, esto se cumple. Entonces, él por eso no se refiere como teorías biológicas o estadísticas biológicas, sino está encontrándose con leyes. Con una ley biológica. Que en todos los casos se cumple. Se repite. Entonces, obviamente, cuando hay, por ejemplo, una situación de un cáncer de mama, ¿no? Entonces, hay una historia traumática, un evento traumático, referido mucho a la parte de procreación, a la parte del crío, a partir también de cuidado de la pareja, etcétera, como algo por ahí. Obviamente, la historia va a variar, ¿no? Sí, claro, dependiendo de la gente. Y la forma en cómo... Cada quien lo percibe. En cómo lo percibe. Porque habrá personas que un mismo evento, si a ti te pasa algo traumático, ¿no? Y a mí pasa lo mismito que a ti. Lo vamos a tener de forma diferente. A lo mejor tú no desarrollas un cáncer. A lo mejor yo sí. Porque tú a lo mejor tú lo vives de otra forma. Desde otro lugar, desde otra percepción. Pero no hay problema. O sea, tengo distintas formas de solucionar eso. Desde otra forma de vida. Exacto. Porque es tu historia, tu aprendizaje como persona. Pero yo lo vivo ese mismo evento, ¿no? Desde mi forma de... Y a mí sí me sobrepasa. Claro. Me puede sobrepasar y me puede poner en una situación de shock, en donde no puedo yo solucionarlo. No puedo ni siquiera hablar o ni ponerlo en palabras, ¿no? Claro. Entonces, ahí entonces el cuerpo es donde entra, ¿no? Entonces, descubre estas marquitas en distintas partes como del cerebro. Entonces, él empieza a mapear todo el cerebro. Y entonces, él empieza a encontrar en el cerebro todas las enfermedades. O sea, todas esas señalitas. O sea, digamos, lo que se forma es un tipo como anillo concéntrico. Ajá. ¿No? Marquitas, etcétera. Y va viendo desde... Exacto. Entonces, esto es lo que él le llama la primera ley biológica. Ok. Él le llama la ley férrea. Férrea es de fierro. Es fierro. O sea, no es... Es inamovible. Sí, claro. En donde todas las enfermedades cáncer, o equivalentes al cáncer, tienen una causalidad de un evento traumático. Un evento vivido también en soledad por la persona. Sí. ¿No? Y un evento inesperado. O sea, te agarra a contrapié. Sí. No es lo mismo de que dices, ah, es que ya viene el problema y ya me estoy preparando y tal y todo. Y a lo mejor en eso ya te permite a ti pensar. No, es un evento ahorita que te agarra de golpe, ¿no? Sí, es como el coche que ya viene, lo alcanzas a ver, ves cómo lo vas a evitar al coche que de pronto te llegó y te embistió. Sí, o te llaman por teléfono y bueno, ¿qué pasó? Ah, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Sí, exacto. ¿No? Ese, 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 ese. Y además, depende también de donde estés y cómo te agarra en ese momento. Exacto. A nivel emocional. Entonces... Estás en una junta y una mala noticia te cae de... De en serio. Exacto. Ante esos, ante esos problemas viene una señal del cerebro a una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Para que siga, Jeván. Esta gráfica, la vamos a explicar, es la segunda ley biológica. La primera es la ley férrea. Ajá. La segunda se llama... La segunda ley es el carácter bifásico de las enfermedades. Bifásico, dos. Dos fases. Digamos que una primera fase es esta de acá. Ajá. Y la segunda fase es esta de acá. Ahorita les voy a explicar. Sí. Esta línea que vemos aquí, digamos, esta línea hacia arriba, vamos a imaginar que acá es el día. Ajá. Estás en el trabajo. Para que te mantiene alerta. ¿No? Te mantiene alerta. Viene la noche y se va bajando, ¿no? Ajá. Tres manos frías. O sea, tu mente no se puede ocupar otra cosa más. Te está impactando. En esa situación. Estás duro y dale, piensa y piensa y piensa. ¿Ok? Esto puede durar 15 minutos, puede durar dos semanas, puede durar 15 años, ¿no? Dependiendo de cuánto te tardes en resolver el conflicto. Si es que muchas veces lo llegas a resolver. Si es que lo llegas a resolver. Porque en algunas ocasiones no lo haces. No lo haces, ¿no? Supongamos que lo resuelves, ¿no? Ok. Y aquí viene la conflictólisis, que le llaman. La resolución del conflicto. Ajá. Todo lo que sube acá, baja por acá. Baja. O sea, el clásico de que estoy súper estresado dos semanas. Pero de repente... Llega el viernes, me voy de vacaciones y llego a la playa. ¡Umm! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque entonces estuviste mucho tiempo estresado. Te relajas. Bagotonía. Entonces, en esta fase es cuando el conflicto está activo. Cuando el cerebro manda señal a los tejidos, ya sea para proliferar células o para reducir células. Dependiendo de qué tejido se trata. En esto que dijiste que te vas a la playa, recuerdo un caso curioso de alguien. Ajá. Que efectivamente nunca, nunca le había, bueno, siempre le habían picado a los moscos. Sí. Pero de pronto, esos moscos que siempre lo picaban, de pronto se llenó de plastas. Ok. En lugar de que fueran los piquetes normales. Claro, claro. En esa ocasión fueron mucho más notorios, mucho más grandes, mucho más dolorosos, inclusive. Tipo como alergia, entre comillas. Ok, ajá. De tipo alergia, pero no era una alergia, sino que había estado con esto, se va a la playa y pum. Ok. Los piquetes. No, nada tenía que ver con el mosquito. No, exacto. Le echamos la culpa a los mosquitos, o a los virus, o a los microbios. Sí, seguramente estos moscos estaban mucho más fuertes que los otros. Ok. No. Ajá. Ahora vamos a comprender eso. Ajá. Entonces, cuando entra en bagotonía, entonces aquí hay una proliferación de células, ¿no? Y cuando viene la bagotonía, aquí, en estas dos fases, es cuando el cuerpo se empieza a restituir. O sea, ya sea, si hay una proliferación de células, hay un encapsulamiento. Claro. Y eso se vuelve como un tumor, o un granito, o una, ¿no? Ajá. Porque cuando te cortas y una cicatriz, hay como un encapsulamiento de ese exceso de células. Sí. O cuando hay una, se le llama, una necrosis, o un tejido, empieza a perder células. Sí. Hay también una restitución, también, ¿no? Ajá. Pero entonces aquí hay cuando, cuando lo conocemos como son las infecciones. Ya. Ajá. Hay presencia de microbios, hay presencia de virus, hay presencia de hongos, de bacterias. Sí. También dependiendo de qué tipo de tejido. Ajá. Entonces, aquí es donde... Y del lugar en donde sale. Aquí es donde empiezan los síntomas. Ya. Pero lo que le llamamos enfermedad, está aquí en esta segunda fase. Es cuando empieza el malestar, la fiebre, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del conflicto también. Pero digamos, cuando ya el cuerpo se está sanando a sí mismo, se está restituyendo, es cuando nosotros le llamamos enfermedad. O sea, ahí está también un cambio de paradigma. Sí, claro. La enfermedad no es algo maligno, no es algo que... No, porque todos los anticuerpos los tenemos en nuestro organismo. No es tanto anticuerpos. Bueno, perdón. Una cuestión más bien como de... Sanación. Exacto. Sí. Es más bien como una cuestión... No es de defensa, porque es el paradigma de defensa-ataque. Exacto. No, no, no. No se está avisando. Es una cuestión de... Que algo está funcionando mal. Exacto. Exacto. Y que se está restituyendo, digamos. Esto que tú acabas de vivir acá, acá lo estamos restituyendo. Aquí en esta parte hay una epicrisis, se llama epicrisis, porque la gripe es el día, más bien la noche, cuando más mal te sientes. Por favor. Que inclusive puede ser fiebre, cuerpo cortado, etc. Sí, sí, sí. Es cuando más, más estar reparándose... Donde hace el punto de crisis. Pasa esto y empieza ya otra vez la restitución celular y empieza ya después la normalidad otra vez. Ok. Y todas las enfermedades pasan por esto. O sea, hay... Dependiendo de qué tipo de conflicto, dependiendo también de la intensidad de cómo la persona está viviendo ese conflicto, de cuánto dura, es también la intensidad acá de los síntomas. Claro. Esa es la segunda ley, ¿no? Así como muy general, ¿no? Muy explicada muy generalmente. Siguiente imagen. La primera, la férrea, la segunda. Segunda, el carácter bifásico de las enfermedades. Así que hay dos fases en toda la enfermedad. Esta es la tercera ley, que es el sistema ontogenético de las enfermedades también. Ajá. Vámonos hacia la embriología. Sí, claro. Cuando somos embriones, nos formamos en el vientre de la madre como una cebollita. Ajá. Hay capitas, hay tejidos. Que van creciendo. Y, digamos, aquí vemos cómo es de lo más interno, que es el tejido endodérmico, que es lo más, digamos, como arcaico, lo más primitivo. Sí. El tejido mesodérmico, que es un tejido intermedio, ¿no? Ajá. Y el tejido ectodérmico, que es lo más superficial. Lo más superficial, exactamente. La piel, todo. Pero digamos que todos esos tejidos están recubriendo todo el tiempo los órganos, ¿no? Ajá. O sea, hay una parte de un órgano que es muy primitivo. Después de ese mismo órgano se puede especializar, se puede recubrir de otro, ¿no? Porque todo el tiempo es como una cuestión evolutiva. Exacto. Y lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? Ajá. La parte endodérmica, ¿no? Que es lo más primitivo, el cerebelo, el tronco cerebral. La parte también mesodérmica, ¿no? Y la parte ectodérmica, es la corteza cerebral. La corteza, sí. Entonces, digamos que todo esto está alineado también a las diferentes capitas con las que estamos formados como criaturas vivas, ¿no? Ajá. Y esto pasa desde la embriología hasta nuestro cine. Todo lo que estamos aprendiendo. Siguiente imagen, por favor. Y esta es la cuarta ley biológica, ¿ok? Que se ya empieza como a unir a todos los demás. En donde, en la segunda fase de las enfermedades, cuando se tiene que restituir un tejido, cuando se tiene que, digamos, restablecer, el cuerpo utiliza ya sea hongos o micobacterias en un tejido endodérmico o en un mesodermo antiguo. Digamos, como una parte más antigua del mesodermo. Bacterias también en el mesodermo nuevo y los que conocemos como virus en el ectodermo. Nos han dicho que todos los microbios, ¿no? Son malignos también, ¿no? Eso es también un... es algo que jamás me rompe el paradigma total. Ajá. O sea, vacunas, etcétera, infecciones, hasta para allá que me contagias. Todo eso, con este nuevo conocimiento, se restituye la percepción de lo que conocemos y entendemos como microorganismos. Digamos, dicen por ahí que tienes más microbios en tu cuerpo que a veces estrellas en la galaxia, ¿no? Entonces, imagínate como el universo que está en nuestro interior. Entonces, como son los primeros habitantes del planeta, inclusive, ¿no? De hecho. También la naturaleza no puede distinguirlos como algo maligno o como benigno, ¿no? No podemos. Simplemente tienen un para qué, tienen un sentido, ¿no? No debemos. Exacto. Entonces, lo que muchas veces hacemos es, lo primero, ¿no? Te dan una gripota y lo primero que haces es el antibiótico. Sí. Estás matando lo que te está ayudando a restituir. Es que ya me duró la gripa como dos semanas y es que le estoy metiendo mal. Pues claro, ¿no? Estás dándole en la torre a todo. Me estoy destruyendo yo misma. Exacto. Entonces, la idea es no ir en contra de la naturaleza en un tratamiento, sino acompañar el mismo proceso de tu cuerpo de restitución. Obviamente, tampoco se trata de sufrir, ¿no? No. Pero hay tratamientos en donde los síntomas se van como aminorando, pero no vas en contra de, sino que vas acompañando el proceso, ¿no? Fluyendo con el... Exacto. Y así, una gripa en vez de durarte dos semanas, te dura lo que naturalmente dura, no solo son dos, tres, ¿no? Obviamente, si tú estás y identificaste tu conflicto que te está quedando la gripa y tú no lo resuelves y estás dándole duridad... Reciclando la gripa cada mes, cada quince días, ¿sí? Pues eso sí te puede durar bastante tiempo. Por supuesto. Y así también con todas las enfermedades, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Qué interesante es esto que estás comentando. Mucha gente tiene hongos en los pies. Exacto. Y eso es algo que lo vemos hasta casi como... Bueno, ahí te van los hongos en los pies. Muchas veces cuando entramos a un lugar en donde sentimos como asco, así como de que, ay, es que me fui al gimnasio y me fui a la regalera y... Las famosas albercas, ¿no? Entonces, esa señal, es esa... Exacto. El cerebro manda una señal a la planta de tus pies, ¿no? Para recubrir, para hacer como una suelita, ¿no? Ajá. Ah, hay algo que está nocivo ahí para ti, que puede ser algo como tóxico o lo que sea. Ajá. Entonces, se recubre, ¿no? Ajá. Entonces, el hongo tiene también una función. Claro. No es como algo de que chingles, contagie o lo que... No. Es algo que está también internamente aprendido evolutivamente para tu sobrevivencia. ¿No? Ajá. Entonces, así podemos irnos como con todas las anteriores. Claro, por supuesto. Entonces, a grandes rasgos, esto es como lo que descubrió Hammer, que recientemente, como el de que platicaba, falleció. Y falleció en una condición muy, muy adversa porque él, obviamente, lo persiguieron, le quitaron la licencia médica, lo metieron a la cárcel. Entonces, esto amenaza muchísimas cosas de nuestro sistema. Y más allá, para no entrar como en ese tema, la idea es de que cada persona investigue en internet este conocimiento a profundidad y lo que están, las personas que están interesadas en conocer más a profundidad, también podemos brindarles como una plática más a profundidad. Sí, ahorita vamos a ver lo de tu contacto porque es importante. Muy bien. Y para, sobre todo, que todas las personas con la información puedan también tomar decisiones, no desde el miedo, no desde el pánico. Exactamente. Acabas de recibir un diagnóstico, lo que muchas veces, por desconocimiento, ¿no? Muchas veces los diagnósticos se generan también nuevos conflictos biológicos. Por supuesto. O sea, a mí me dicen que tengo una enfermedad terminal, que... Alzheimer. Exacto. Me va a paralizar. Es un shock. O sea, es un shock tan profundo dentro de mí. Porque empiezo yo mismo a generar muchas más emociones, ¿no? Bien, exacto. Ante lo que no puedo cambiar yo. Exactamente. Yo, como no puedo cambiar lo que me está sucediendo, me angustio más. Exacto. Y empiezo a generar todavía esa bola de nieve, ¿no? Sobre todo nos pone en una situación de paciente, pasividad. Exacto. O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que ser paciente para esperar lo que tengo. O sea, como que no, pues soy como víctima. Exactamente. Soy como, pues no puedo hacer nada, porque esto ya va más allá. Pero si te lo comunican, usted tiene Alzheimer, ¿ok? Porque seguramente acaba usted de perder a alguien muy especial en su vida. Y que no quiere pensar de... Y que biológicamente... Sí. Cuando un miembro de la manada, ¿no? Se pierde. Sí, sí. Por ejemplo, la mamá que pierde a sus cachorros. Sí, claro. La mamá no puede darse el lujo de hacer un duelo y a ver, y mi hijo y tal. No. No, o sea, es... Necesito yo olvidar... Seguir. Que perdí a mis cachorros para yo seguir, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo que también... La vida no se detuvo ahí. Evolutivamente aprendimos nosotros. Entonces, ahí hay un proceso terapéutico ya desde un sentido de la enfermedad. O sea, no como una comunicación, algo maligno. Sí, porque a veces a mí me dicen la razón de mi enfermedad. Claro. Ya no veo a mi enfermedad como algo imposible. Exacto. Como ese monstruo que me está carcomiendo. Como ese depredador que te quiere comer, que cae rincon. Exactamente. Y sobre todo darle como herramientas al paciente para que de un lugar pasivo se vuelva activo. Es decir, yo puedo inferir positivamente en mi vida para comprender esta situación que estoy viviendo y para darle otro enfoque, ¿no? Ajá. Y para poder salir adelante. Y romper ese paradigma de que soy incapaz de arreglar esta situación, me la espero. Exacto. Y me vuelvo en ese paciente que espera a ese depredador que me está carcomiendo. Exacto, exactamente. Entonces, tenemos que son cinco las leyes. Cinco las leyes. La quinta ley. A la quinta ley. La quinta ley se llama la quinta esencia. La quinta esencia. Digamos, es la que comprende todas las cuatro demás. Que ya no espero la enfermedad. Y es esto mismo que estamos comunicando. Todas las enfermedades tienen un sentido biológico. Un para qué biológico. Me pregunto el para qué. Exacto. Y entonces voy a empezar a transformar mi paradigma. Claro. Para poderme aliviar. Sí. Es decir, me acaban de despedir. Sí. No me avisaron. El lunes llegas a trabajar, te despiden. Shock. Sí. Y dependiendo de cómo lo puedas tú vivir, hay una, ¿no? Hay una reacción. Tienes un diagnóstico de que tienes una falla hepática. El hígado es almacenamiento de alimentos. Tengo miedo de no tener un sustento ante la pérdida de mi trabajo. Ajá. Y mi hígado ya está funcionando de forma compensatoria. Claro. Entonces. Toda la reacción normal. Oye, y ya le has platicado tu angustia y tu preocupación de, no, pues es que no me da vergüenza, me da pena, es que no quiero enfrentarme a eso. Ahí es donde, a ver, vamos a comprender, vamos a hablar. Al fracaso, al miedo. Cuando a partir de, con una comprensión tanto emocional y mental de la situación y una solución también práctica, o sea, en el momento en el que también la persona vuelve a recuperarse un trabajo, etcétera, se suele, se resuelve, ¿no? Pero la idea es de que muchas veces las personas lo que hacemos es hacerlo algo como muy crónico, o sea, no repites y repites y repites las mismas situaciones, ¿ok? Entonces, como, como, como ese acompañamiento terapéutico. Entonces, tenemos la, la, la información de Bioencuentros, los invitamos a que nos busquen en Facebook. Ah, ok. Ahí tenemos, este, la, la, el correo y con gusto podemos adaptar. Info, arroba, bien, bioencuentros.mx, eso es con un mail a Eric Bernal y en Facebook Bioencuentros, para que, por favor, lo contacten, de verdad, no se imaginan todo lo que está haciendo, él va a seguir viniendo con nosotros. Sí, claro. Para seguir teniendo estas pláticas, estas charlas tan interesantes, creo que es un aprendizaje de vida que muchos de nosotros necesitamos, porque quizá tengamos alguna enfermedad, quizá tengamos alguna dolencia o algún malestar, que necesitamos aprender a entender y emprender el camino a la sanidad. Sí, ya sea, eh, una plática, un taller, o una consulta también privada. Claro. Se pueden contactar y con mucho gusto los podemos atender. Y si no, a mi Facebook directamente yo los canalizo con él. Muchas gracias. Eric, ha sido para mí un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El aprendizaje ha sido muy, muy hermoso, pero bueno, volvemos a lo mismo. El tiempo de TV se acaba. Me fui como de rayo para poder comprender algo. Sí, sí, pero es muy nutritivo esto que hiciste con nosotros. La idea es de que la gente pueda investigar. Exactamente, hay que investigar y con las personas que saben lo que están haciendo. Muchísimas gracias y ahora, querido público, nos vamos a una pequeña pausa. Gracias. Una capsulita de cinco segundos. ¿Tengan sola o yo? No, no, sola. ¿Sóquete de menos? Sí, solita. Sí, porque son tres minutos nada más. Gracias. No, 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 no. Me fui como súper mal. Ay, pero súper interesante, ¿verdad? Está padrísimo. Sí. ¿La línea, cómo se llama? ¿La línea, cómo se llama? Pío. ¿Pero son las de Jamel? Sí. ¿Aquí? Pero es muy diferente. ¿Así? Sí. Aquí. Y de hecho…